muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas hola 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 buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien bien que bueno María buenas tardes Marco bienvenido Nancy buenas tardes ingeniero ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por aquí comenzando la semana sí verdad estamos todos estamos comenzando pues una semana yo créanme que ahorita quisiera mejor ni les digo sí ahí con algunas dificultades pero ahí vamos vamos viendo a ver qué se hacen ¿Verdad? pues con los parciales ya tengo la nota de uno pero me falta el otro el otro todavía no nos ha o espérame quiero ver si ya hay nota por aquí tenía mi Excel permítanme solamente me falta el de estadística vaya en el de telemática y redes saqué nueve nueve diecinueve y en el de análisis de sistemas me saqué perdón en la aplicaciones de la informática ocho treinta y ocho en ese no sé por qué salí tan tan así pero bueno uno que se acostumbra a sacar arriba de nueve se extraña cuando se saca un ocho pero no están tan malas las notas gracias a Dios vamos bien gracias Marisa gracias Nancy y pues por ahí van vamos viendo cómo van corriendo las cosas porque ya vamos a medio ciclo por decirlo así ¿Verdad? Solamente esperemos que no nos vayan a salir con ningún domingo siete como suele suceder en la Universidad del Salvador ¿Verdad? Es algo algo típico que suele darse alguna manifestación de problemas por ahí pero ni modo este ciclo fue algo complicado también porque nos iniciamos tarde ajá correcto por esa razón le digo yo espero que todos estén bien por la ayuda si este estuvo bien feo allá en San Salvador ¿Verdad? por ahí estuve checando yo que que hubieron bastantes problemas por ahí pero bueno esperemos que como dicen por ahí ¿Verdad? Esperemos que todo haya salido haya salido bien y no no haya no hay no se haya dado ningún ningún inconveniente ¿Verdad? permítanme muy bien bueno vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy ahorita les comparto mi pantalla me confirman por favor me confirman si ven la mi presentación ok muy bien bueno vamos a iniciar entonces con la sesión número dieciséis nuestra ruta de aprendizaje el tema objetivo desarrollo conclusión y cierre como todo lo que hemos venido desarrollando de forma ordenada ¿Verdad? nuestro tema es diferencia entre tablas básicas y tablas dinámicas ese es el primer tema del primer tema del día de hoy ¿Sí? ok aquí nos hace falta un término distinto ¿Verdad? que ya lo medio que cocinamos anteriormente por ahí lo lo estuvimos viendo pero hoy lo vamos a ver un poco más a fondo ¿Sí? entonces pero lo importante acá es ver la diferencia que existe entre tablas básicas y las tablas dinámicas ¿Ok? objetivo de la sesión es identificar la diferencia existente entre una tabla y una tabla básica perdón una tabla y una tabla dinámica mediante los pasos de la creación de las mismas y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente más que todo un poco va a ser un poco más teoría pero igual vamos a hacer unos cuantos ejercicios ¿Ok? comencemos diferencia entre una tabla normal y una tabla dinámica yo voy a decir tabla y tabla dinámica porque realmente eso es lo que nosotros estamos diferenciando realmente cuando decimos tablas normales como que no sé se oye un poco como fuera de de cito de cito pero más o menos por ahí va la situación una tabla en excel una tabla en excel es un conjunto como lo dice la definición de la presentación un conjunto de datos organizados en filas y columnas en la que la primera fila contiene las cabeceras de las columnas o sea los nombres de los campos y las demás filas contienen los datos y obviamente van a estar contenidos en este en este elemento ¿Sí? O sea nosotros tenemos una fila inicial que es la fila de los campos y por debajo de la de esa primera fila están los datos concernientes y ojo cada fila de datos de esa tabla es un registro ¿Sí? No sé si me 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 comprenden si se comprende esto se me quebró el vidrio templado menos mal que no si se comprende esto imagínese que nosotros tenemos una tabla ¿Verdad? Vamos a a simular una tabla nosotros y tenemos código, nombre, apellido, edad y sueldo entonces esos son campos ¿Sí? La primera línea por debajo de eso que acabo de mencionar sería el un registro y que es un registro bueno un registro es una serie de elementos que pertenecen a un sujeto ¿Sí? Aquí sí le vamos a llamar sujeto ¿Sí? En 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 programación se le llama objeto ¿Verdad? Pero aquí le vamos a llamar sujeto Entonces las tablas como les digo son útiles porque además de almacenar la información incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Ojo cuando se refiere a tablas normales ¿Sí? Se está refiriendo a las que yo les mencionaba no sé si alguien se recuerda que mencioné un término nuevo que les dije yo que no eran no era un término conocido porque era un término que yo se lo daba a este tipo de elemento en Excel y eran las tablas inteligentes ¿Se recuerdan que lo mencioné anteriormente? ¿O no lo mencioné? Alguien que que tal vez se acuerda Abigail no se recuerda No lo mencioné No me recuerdo Ok bueno entonces quizás ahora sí lo voy a mencionar ¿Verdad? Gracias María Teresa y es que cuando estemos en la demostración le voy a le voy a decir por qué considero que esas tablas son de tipo inteligente yo he creado yo he pensado muchas veces en esa definición y es a la que logro llegar prácticamente ¿Verdad? Cuando cuando trabajo este tipo esta semana en Excel ¿Sí? Cuando nosotros empezamos con Excel hace algunos años atrás ¿Verdad? Siempre catalogamos el una serie de rango de celdas con bordes a eso le llamábamos tabla ¿Sí? Pero para Excel eso no era una tabla Para Excel seguía siendo un rango de celdas pero con ciertas propiedades que se les habían aplicado ¿Sí? Por ejemplo imagínense esto que ustedes están viendo acá ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que ustedes están viendo acá? A ver veamos partamos de su percepción ¿Qué ven ustedes ahí en esta hoja de cálculo que tienen acá? ¿Qué tenemos? Veamos Como venta trimestral de de productos Venta trimestral de productos muy bien Nancy dice que es un texto bueno la primera columna si sería un texto sería texto ¿Verdad? Porque las siguientes dos tres columnas ya no son textos serían valores de tipo monetario ¿Verdad? ¿Pero es eso una tabla? ¿Quiénes me dicen que es una tabla? Visualmente vaya me voy a me voy a ir de un solo a eso María Teresa dice que no no es una tabla muy bien ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? No es tabla no es una tabla ok si yo la selecciono sigue siendo un rango de celdas o ya es una tabla A ver No solo una celda solo es un rango de celdas seleccionada muy bien ¿Qué tal si vengo ahora y a esa selección le aplico bordes todos los bordes sería eso una tabla? Tampoco Francisco dice que no Osman dice que no muy bien correcto vean como les digo anteriormente cuando nosotros iniciamos bueno cuando yo eh su servidor inició con esto de Excel y veíamos la cuadrícula y decíamos ah esto es una tabla pues prácticamente pero cuando empezamos a entender la dimensión que tiene eh la cuadrícula ya no ya no digamos tabla verdad y que son una serie de casillas o casilleros que van a a contener información estas casillas al mandarlas imprimir así como la tenemos ahí nosotros solamente vamos a ver la muy información en la impresora cuando lo mandemos imprimir a papel ahora si le ponemos borde entonces se simulará una especie de tabla pero sigue siendo un rango de valores eso es lo que hay que ir comprendiendo muy bien en este caso ahora bien ahora que ya dejamos la tabla y vamos a hablar de las tablas inteligentes vamos a tachar esto miren fíjense bien ya no le vamos a llamar tablas normales sino que le vamos a llamar como le dije tablas inteligentes correcto tablas inteligentes le vamos a llamar así por qué porque en estas tablas en ahí si Excel entiende que son tablas uno y podemos hacer diferentes operaciones como lo menciona acá fíjense bien eso sí lo puede el primer elemento que menciona acá lo podemos hacer fácilmente en un en un rango de celdas sí pero filtrar el contenido no lo podemos hacer en una en un rango de celdas tendríamos que crearle el elemento filtrar también en el rango de celdas y podríamos utilizar fórmulas para la lista añadiendo algún tipo de filtrado eso sí no se podría crear un resumen de los datos tampoco se podría porque para eso están las tablas dinámicas y aplicarle formatos a todos los datos eso también se podría en un rango de celdas entonces estos elementos que acabamos de mencionar acá se aplican a las tablas inteligentes ok todo eso en conjunto y en un rango de valores sólo se pueden aplicar ciertas cosas ahí pero hay que hacer métodos por separado sí ya lo vamos a ver acuérdense de esta lámina por favor entonces seguimos también entre las operaciones más interesantes que podemos realizar a bueno aquí solamente es que en las versiones más antiguas de excel se denominaban listas de datos por eso todavía en algunos excel antiguo en lugar de crear en lugar de decir crear tablas se denominaba crear lista de datos sí todavía por ahí hay una hay una hay un elemento que hace eso para crear un para convertir un rango de celdas en una tabla debemos de hacerlo de esta manera miren venimos y nos vamos a el menú o ficha insertar y en insertar buscamos tabla o también se puede hacer con la combinación apúntenla porque es muy muy buena esta combinación control más t mira si esta combinación ayuda a hacer lo mismo que lo que estamos haciendo acá cuando le demos tabla o control más t va a aparecer a continuación este cuadro de diálogo en donde va a aparecer se va a mostrar verdad donde o cuáles son los rangos de valores que se están se van a convertir en una tabla miren y si contiene la y si la tabla contiene encabezados si si su tabla tiene encabezados tiene que estar marcada esta opción pero si su tabla no tiene encabezados entonces se la tiene que quitar ok una vez que le da clic en el botón aceptar inmediatamente le va a aparecer la tabla fíjense bien si nos hemos saltado el paso de seleccionar previamente las celdas lo se va a poder hacer en ese momento en el momento en el que nos aparece la ventanita si el rango seleccionado si en el rango seleccionado hemos incluido la fila de las cabeceras que es lo más ideal debemos activar la casilla de verificación y al final hacer clic en el botón aceptar y eso lo que va a hacer es crearnos una tabla así como esta ven si ven y una cuestión que es ahí donde a donde quiero llegar cuando excel sabe que lo que hemos creado es una tabla nos muestra una herramienta de tabla propia para ella y además fíjense bien aquí hay un grupo de elementos que se llama propiedades y en propiedades dice nombre de la que dice ahí entonces le alcanzan a leer nombre de la tabla exacto entonces ahí si excel entiende que lo que te estamos lo que convertimos con control t eso sí es una tabla o sea todo lo anterior que hayamos hecho con bordes excel no lo interpreta como tabla si estamos vamos a ver algo acá vean voy a entrar aquí a mi excel y le voy a enseñar algo voy a ir a una a la hoja cero vamos a crear una hoja cero acá ok y la vamos a mover fíjense bien tengo excel y vean yo tengo código nombre edad y sueldo nombre nombre completo si ok vamos a redimensionar las celdas para que permita vaya mira edad es pequeño el sueldo puede ser un poquito más grande vaya y queremos que hayan uno dos tres cuatro cinco vaya esto que tengo acá cuando lo selecciono esto es una selección si si yo vengo y le doy clic acá y le digo todos los bordes eso sigue siendo un rango de celdas mira por qué bueno porque fácilmente podemos notar de que excel no le muestra ningún interés a esto si a esto estamos ahora bien si copio esto y lo pego nuevamente verdad y ahora vengo y a esta selección mira fíjense bien no a esta a esta la selecciono y le doy control p y me dice crear tabla y le doy aceptar mira aquí excel me dice diseño de tabla y en propiedades que dice nombre de la tabla entonces esto lo considera excel una tabla no no esto lo considera una tabla sí correcto entonces y fíjense lo que yo les mencionaba imagínense que yo pongo antonio lucía pedro si omara y carlos por ejemplo están desordenados sí aquí yo tendría que hacer por ejemplo digamos le voy a poner edades 15 no 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 24 24 25 26 27 y los sueldos serían 300 400 300 400 400 miren para yo ordenarlos a ellos yo tendría que venir acá y decirle ordenar en orden ascendente vean y se ordenan todos los valores sí ahora bien aquí imagínense que yo quisiera filtrar esto que tendría que hacer acá venir acá y activar datos y activar filtro en cambio aquí ya los trae incluidos sí me estoy ahorrando algunos pasos sí estamos vean entonces no te sé eso otra cosa acá si yo quisiera por ejemplo hacer una sumatoria la sumatoria de los sueldos entonces tendría que poner igual suma sí y seleccionar todo esto miren y darle enter y digamos que aquí quiero el promedio de las edades aquí lo tengo que hacer prácticamente yo de forma manual miren 25 años y le agregamos a esto por decirlo así un borde también miren pero aquí no miren 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 vean acá lo que voy a hacer vengo acá a la tabla me vengo a diseño y aquí le agrego fila de totales miren sin que yo hiciera más y aquí lo único que hago es nada más cambiarle a promedio miren sí en dónde me estoy tardando menos la tabla en la que en la que excel considera una tabla sí sí preguntas 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 sobre se entiende no se entiende ahorita es momento para las preguntas ok si se entiende sí sí se entiende ok entonces ¿qué es lo que está del lado izquierdo? ¿qué es esto? ¿esto es una tabla? no no ¿verdad? es un rango de valores que tienen una propiedad aplicada llamada bordes miren si yo le quito los bordes miren sin bordes por ejemplo y le doy control P para imprimir vean esto vean esto miren esta le quité los bordes ¿qué es solo lo que vemos? lo único que vemos es la información y en el otro lado si vemos lo que sería lo que estaríamos nosotros llamando una una tabla miren sí preguntas preguntas hola ahorita no ok seguimos allá con la teoría entonces entonces con la tabla ya creada nosotros tenemos varios pero varias opciones de herramientas ¿sí? miren vean sí pero hay algunas cosas que debemos de de entender cuando nosotros estamos trabajando por ejemplo por ejemplo acá ¿verdad? entonces les voy a enseñar más que todo las de opciones de estilo y estilo de tabla lo demás sí se ve más que todo en ¿cómo se llama? en avanzado pero ya es ¿cómo se llama? más que todo ah no en tablas dinámicas lo vamos a ver más adelantito y en gráfica dinámica perdón se me había olvidado que en Excel avanzado se ve un poquito de programación en la última semana muy bien seguimos entonces fíjense bien que en la hoja la hoja de cálculo obviamente ya no es solamente un rango de celdas sino que ahora tienen una propiedad de tipo tabla eso es lo más importante que nosotros vamos a trabajar voy a hacer una pequeña demostración ahorita ¿verdad? y luego les voy a compartir a ustedes lo que sería el el archivo de Excel Visual 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 Basic va a ser Johanna ¿sí? Visual Basic ¿ok? muy bien entonces ese es el el lenguaje de programación que nosotros vamos a ocupar para para eso ¿verdad? entonces es 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 bastante bastante bonito la verdad el el ese lenguaje de programación porque nos ayuda en varios sentidos nos ayuda también en cierta manera a tener un poquito ya de lógica de programación ¿verdad? que es importante que nosotros como como eh usuarios o superusuarios de Excel deberíamos de manejar ya por lo menos un poquito de algún lenguaje de programación ¿sí? yo les recomendaría que buscasen un curso para eh estrenarse en 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 pseudocódigo por lo menos eh para que no se vayan a un lenguaje propiamente de programación ¿verdad? más que todo los autocódigos ayudan bastante a despertar eh no Johanna eh y si quieren un poquito más de información con respecto a eso me pueden escribir en en privado ¿verdad? y ahí sí es eso sí no 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 están dentro de los de los cursos que que da eh eh por ejemplo esta empresa ¿verdad? entonces este pero sí hay muchas muchas herramientas que debemos nosotros o sea para poder como les digo para poder manejar Excel como expertos úfale es es estamos hablando no de un año de estudio si estamos hablando de por lo menos un año ocho meses un año diez meses ¿verdad? intensivo claro no no eh no moderado sino que intensivo si usted lo hace moderado si estamos hablando que de de dos años a dos años y medio entonces eso es algo muy muy importante que les digo que sí deberían de optar por eh por por un curso por lo menos hay en YouTube se pueden encontrar varios cursos de de lógica de programación pero muchos de ellos siempre lo que hacen es invitarlos a que ustedes vayan a un curso directamente ¿verdad? pero eh si hay algunos que dan bastante noción muy bien les voy a compartir ahorita el primer eh ejemplo que tenemos miren que realmente las prácticas que vamos a hacer ahorita no son eh cosas del otro mundo si ya las hice prácticamente lo que voy a hacer ahorita es repetir ¿verdad? lo que es en la demostración de la hoja uno ok lo que tenemos acá es una un rango de celdas un rango de valores y algo muy importante por ejemplo acá tengo el ID el vendedor el producto el precio y el mes fíjense bien hay algo muy eh importante que quiero aclarar acá y es que los datos están en de sorting ok vean acá tenemos dos de enero dos de marzo enero enero febrero enero entonces no están en orden si son ventas y además otra cosa se se repiten tanto los meses como los vendedores si ustedes se fijan acá tengo Maka tengo Merck tengo Hassan tengo a Car a Michael ¿verdad? creo que son 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 todos los vendedores que yo tengo ¿verdad? entonces se han realizado alrededor de 200 ventas ¿verdad? entonces nosotros necesitamos convertir esa en una tabla pero una tabla ya con el formato inteligente ¿ok? y de eso vamos a hacer vamos a extraer y vamos a extrapolar ciertas cosas ok fíjense bien vamos a comenzar convirtiéndonos convirtiendo esta tabla en una tabla inteligente ¿cómo hacemos para convertir una tabla un rango de valores en tabla inteligente? ¿quién se recuerda? ¿Hola? exacto con control T o yendo a la ficha insertar y aquí en tabla miren sí también está control Q miren vean control Q y control T hacen lo mismo miren así que ojo con eso entonces no importa que yo tenga la celda o o seleccione todo seleccione solamente una celda con control T miren se activa todo y miren verifico que toda la tabla esté seleccionada o sea las 201 filas miren luego de eso veo en la en la ventanita que me apareció el rango de valores que ya lo revise que si es todo vean de la A1 a la quiero ver desde la A1 hasta la E201 y que la tabla tiene encabezados claro que tiene encabezados aquí está arriba miren ahora le damos aceptar miren y ya tengo y ya creé mi tabla inteligente sí vean interesantísimo miren ok estamos sí ahora pregunta ¿cómo hago para sacar hacer dos tablas de más de esta que está acá para obtener la venta del vendedor y por producto ¿cómo lo haríamos? ¿cómo lo harían ustedes? ¿alguna idea? tendría que ser vendedor precio y producto precio ¿sí? estamos ah se puede hacer con filtro muy bien correcto vamos a filtrar por vendedor y miren aquí me dice que vendedores solamente hay cinco vean vean y ahí están todas las ventas de Carrefour sí pero yo necesito ver los totales de cada uno de ellos entonces voy a valerme de un artificio porque aquí hay que ser como decía por ahí astuto ¿verdad? entonces me voy a venir acá fíjense bien y voy a seleccionar con control shift control y flecha hacia abajo voy a copiar fíjense bien y me voy a venir para acá miren sí y le voy a dar pegar y ahora me voy a venir a una herramienta de datos que se llama quitar duplicados y le voy a dar clic entonces me pregunta seleccionar todo anular selección y yo solamente me voy a quedar con esa columna de vendedor mira y me dice 195 se encontraron dice y quitaron valores duplicados 5 quedan valores únicos tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir saldas vacías espacios etcétera entonces ahí ¿qué me hizo? entonces ya tenemos que de 200 campos 200 vendedores 200 veces de vendedores tenemos esto miren sí tenemos estos vendedores entonces aquí necesitaríamos exacto quité todos los vendedores duplicados ¿sí? ok entonces ¿cómo sumo la venta total de cada de cada vendedor en esta tabla aquí? a ver pensémoslo un momento ya vimos un par de funciones que nos ayudan a eso a ver ah muy bien miren sumar punto sí dice la compañera dice el compañero perdón ¿cuál es el rango? ¿verdad? ¿cuál es el rango? el rango va a ser este ¿verdad? sí ok ese es el rango con el que se va a evaluar luego vamos a evaluar al susodicho vendedor y cuál es el el vector de rango de suma precio mira vean y ahora cerramos el paréntesis y le damos enter mira ¿será verdad que serán nueve mil seiscientos lo que vendió este susodicho vendedor? probemos miren vendedor seleccionamos hamaca le damos a aceptar y vamos a venir desde aquí a seleccionar hasta acá y me dice que exactamente son nueve mil seiscientos los que tiene de venta ¿sí? vean y esto lo voy a terminar miren vamos a ver cuánto me da de total de venta me da sesenta mil ciento cuarenta dólares exactos y aquí me da en total sesenta mil ciento cuarenta entonces está correcto ¿ok? ojo que eso ustedes lo van a hacer después no se preocupen ¿ok? vamos a agregar total y aquí vamos a ver eh total total vendido ahora vamos a hacerlo pero por producto miren vuelvo a hacer lo mismo miren control control shift flecha hacia abajo le doy copiar me vengo por acá le doy pegar acá y vean lo que voy a hacer solo voy a seleccionar los productos miren datos quitar duplicados el móvil me lo dejo afuera ah quitar duplicados ah ya sé ya sé porque me lo está quitando perdón hoy sí hoy sí lo seleccioné todo quitar duplicado me quedo en producto le doy a aceptar y tenemos que solamente se venden seis productos miren y volvemos a hacer lo mismo miren volvemos a hacer lo mismo total vendido lo vamos a poner acá lo vamos a poner acá y acá solo que la diferencia cuál va a ser aquí que ya no va a ser vende la tabla de vendedor sino que la tabla de vendedor producto miren sí y le damos enter miren veamos si por producto es verdad vamos a ver cuál es el primero el móvil sí seleccionamos y tenemos seis mil quinientos miren es eso correcto seis mil quinientos miren sí y terminamos de rellenar miren sí y esto lo podemos convertir en una tabla también control T miren y control T sí ok vamos a borrar voy a borrar esta de aquí porque la vamos a hacer automática miren vean esta tablita me vengo a diseño de tabla y se llama tabla cuatro miren esta se llama tabla tres vean a esta le podemos agregar la fila de totales miren sin hacer fórmula nosotros miren vean sí preguntas con este esta demostración vean convertimos un elemento en una tabla una serie de datos que no eran no era una tabla y agregamos vendedor por total vendido y producto por total vendido también sí estamos entonces también a esto le podemos cambiar fíjense bien con una sola celda yo aquí estoy en la tabla dos esta es la tabla cuatro y esta es la tres entonces yo le puedo poner aquí le puedo cambiar nombre también miren nombre de la tabla le vamos a poner tabla general porque de ahí tomamos todos los valores miren luego a esta le podemos cambiar el nombre le podemos poner TV 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 vendedor por vendido por ejemplo y el otro sería tabla producto por vendido entonces cuando yo venga a datos si a datos veamos no cuando yo venga a fórmulas aquí en el administrador de nombres voy a ver las tablas miren la tabla uno que era la tabla que está aquí en hoja cero la tabla general que es esta que tengo acá la tabla TV producto por vendido que es esta de acá y la tabla vendedor por vendido que es esta miren y ahí tenemos las referencias y tenemos entonces esos elementos ya Excel los detecta que son tabla miren venimos acá y ahora le podemos cambiar el diseño esto es algo muy bueno porque se lo podemos colocar vean acá tenemos esta a esta le podemos poner esta quiero ver ajá oye está esta permítame qué raro está esta creo que lo mismo le va a pasar a esa algo híbrido me quedó no sé por qué creo que fue porque lo copié de acá ya cuando tenía formato pero igual se lo pueden lo pueden hacer ustedes de cero no hay ningún problema vaya miren sí y todo ya tiene una presentación totalmente diferente vean qué podemos hacer en esta tabla general aquí abajo le podemos agregar una tabla una fila de totales miren sí vean aquí se contabilizan aquí le vamos a poner ninguno y aquí le vamos a poner suma vean mira sí aquí sí podemos poner recuento y son 200 productos vendidos y suman 60 mil 140 sí vean y esto no lo he hecho yo con fórmula sino que acá tenemos diseño de tabla y tenemos estos elementos que le podemos aplicar vean mira vean si todo esto todo esto usted lo puede probar vean 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 es un rango es un rango de celdas que contiene información esto entonces tendría que ser una tabla porque Excel aquí me hasta me me dedica un un menú propio para él si me da todo lo que es un menú dedicado a él si estamos y ahora hemos visto verdad que podemos filtrar verdad imagínense aquí podemos filtrar por vendedor por producto por precio aunque realmente los precios si están algo complicado bueno los precios se mantienen verdad si y por mes este este sería bastante bonito ahora algo que me que el que les quería mencionar era este botoncito que está acá miren de segmentación insertar segmentación de datos imagínense que usted quiere segmentar es un tipo de filtrado si usted se viene para acá por ejemplo miren le da click y le aparece esto y le vamos a poner acá por vendedor y por mes y me aparecen estas dos ventanitas miren vean si lo voy a reducir eso también si ustedes se fijan en el en mes y en vendedor todos los campos están seleccionados si yo le doy enero vean la tabla vean la tabla de la izquierda creo que para usted en la izquierda si yo solo presiono enero miren vean esto solo me muestra la venta de enero miren y dice que de enero son treinta mil doscientos noventa y cinco miren si le pongo de febrero son dieciocho mil treinta y si le pongo marzo once mil ochocientos quince entonces entonces que hace esto me hace un filtrado es un tipo de filtrado pero ya visual ya directo a la tabla miren y si yo le digo podría ser correcto osman podría ser podría sustituirlo pero de forma dinámica si entonces yo le digo enero control febrero entonces me pone enero y febrero vean cuarenta y ocho mil si le pongo marzo sesenta mil ahora si lo quiero hacer por vendedor miren todas las ventas de Hassan diez mil las de Maca nueve mil seiscientos la de Merck trece mil exactos y la de Michael quince mil cuarenta no porque cuando usted digamos yo vengo acá podría copiar la ventana pero para qué copiar la ventana si esto lo puedo crear en en la en la otra hoja que yo quiera si o sea la segmentación como ventana si se puede copiar verdad pero o sea si usted quiere esta puede tener la tabla aparte y luego tener un dashboard el dashboard ya yo creo que ya más o menos algunos de ustedes imaginarán que es verdad entonces en el curso de Excel hace poco ya finalicé se ve como hacer un pequeño mini dashboard entonces esto se ve bastante no solamente la segmentación si sino que también otros elementos pero que ya van inmersos en la tabla dinámica ok entonces estos elementos vean ya se hacen como pequeños botones verdad de filtrado podemos poner enero febrero y solo lo de Maca por ejemplo vean enero y febrero las ventas de Maca ah me faltaba Michael ah no no si si lo tengo si vean 8800 y si quiero las de Carl y Merck de enero y febrero 18230 o sea que yo puedo ir jugando con esto de manera tal de que yo pueda verdad ir haciendo los filtrados que mejor me parezcan aquí hicimos esta 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 tabla y esta otra porque quería hacer un gráfico con ustedes pero todos modos tenemos dos clases para ver los gráficos así que no va a ser necesario preguntas alguna pregunta alguna pregunta ok esta va a ser su tareita miren esta es la primera nos va a mandar la tabla o la vamos a hacer si es bien cortita se la voy a mandar quizás mejor acá por por imagen es bien corta entonces ustedes lo que van a hacer es convertirla en una tabla aquí le voy a poner las indicaciones ¿cómo se llama? crear digitar los datos crear tabla inteligente control master ¿verdad? aplicar formato veamos van a aplicar formato algunas opciones de estilo de la tabla aplicar algunas opciones de estilo a tabla sí cambiarle el nombre por esta es tabla tabla servicios así se le van a poner ustedes entonces estas opciones esto es lo que ustedes le van a aplicar a esa tabla que le acabo de colocar ahí pásenla por favor al chat de whatsapp si me hacen el favor como que va a llover acá ojalá que no vaya a ser como allá en San Salvador gracias Nancy por ahí está entonces el ejercicio ese va a ir en el archivo semana 4 ejercicio 16 ¿verdad? sí y si alguien pues quiere practicar un poquitito más por acá tengo una una quiero ver si es la misma ah es la misma les voy a mandar esta para que ustedes la puedan la puedan practicar ok ahí les mando ese archivo para que ustedes lo puedan ocupar para practicar lo que acabamos de hacer ahí va la tabla la tabla de la de la demostración ok así que descarguenla y Nancy si nos hace el favor de pasarlo al al otro al grupo de de whatsapp por favor preguntas dudas hoy si ya podemos fíjense bien que ahora podemos identificar tres elementos diferentes si no vimos el término de tabla dinámica porque porque lo vamos a ver mañana mañana vemos tabla dinámica uno y dos y luego nos quedamos viendo gráfico dinámico uno y dos si entonces hoy solamente vimos que existen prácticamente tres elementos distintos en donde se agrupan información que es el rango de celdas donde le podemos ponemos bordes la tabla normal que la vamos a denominar como tabla inteligente y la tabla eh tabla dinámica que sería el tercer elemento que vamos a ver el día de mañana si estamos preguntas recuerden recuerden que el ejercicio de tarea es el de la captura no se me vayan a confundir y vayan a hacer el el otro ok estamos bueno antes de finalizar solamente quiero comentarles lo siguiente estaba checando en la plataforma verdad y los invito a que por favor se pongan al día con por ahí mandé una una nota en donde estaban quienes me debían todavía o no habían llegado al ochenta por ciento verdad y vamos a ver Damien no no tiene ninguna actividad en en la semana tres Damien no sé si está por ahí nos puede decir algo en Manuel creo que Manuel si ya no está ok Erick Santiago Echegoyen y de ahí todos los demás solamente ellos tres son los que tengo problema Damien en Manuel y Erick de ahí los demás Susana está en la la última vamos bien verdad sí entonces es es de comenzar ya la semana cuatro verdad hay que ir viendo los los laboratorios si es posible por favor si es posible al jueves ya hayan terminado los cuatro laboratorios y el viernes hacer el examen final por favor para yo pasar notas porque si no se nos va a trazar y esto y no le voy a y no le van a poder no le van a salir los diplomas a tiempo realmente hay que esperar un máximo de diez días hábiles sino más sino mal recuerdo entonces por favor tratemos la manera de terminar todo el viernes verdad si es posible porque aquí solamente tengo a tres personas que hicieron el examen final que son Marcos Maripsa y Raquel verdad ellos tres son los que ya terminaron prácticamente el curso verdad pero como estas horas son o son de obligación solo María Teresa que le hace falta la semana la semana cuatro finalizar algunos laboratorios y el examen final verdad entonces tengo a a Marcos Maripsa y a Raquel que ya hicieron el examen final verdad Maripsa si le falta todo lo de la semana cuatro pero si no hay problema pero en este en el caso de la plataforma no hay problema en adelantarse preferiría mejor que se adelantaran en la plataforma verdad pero para que así les quede más tiempo de trabajar con los ejercicios acá conmigo verdad entonces muy bien les voy a tomar la captura de la asistencia por favor muy bien listos sonrían uno dos y tres como que aquí ahora si va a llover ya escuché ahí el trueno a la que no va a llover muy fuerte muy bien entonces las recomendaciones es verdad hagamos el ejercicio de la que corresponde al día de hoy verdad tranquilos porque no hay mucho no es mucho cuántas líneas son que son que quiero ver son que catorce líneas nada más y son dos tres seis seis columnas así que no es mucha la información hagámosla en un ratito verdad hagamos lo que se nos pide y lo guardamos en el libro semana cuatro en el ejercicio dieciséis parece que va a llover dice Nancy sí claro esperemos que no vaya a ser como en San Salvador el cielito se está temblando dice bueno en un momento les voy a hacer llegar lo que es el video de esta clase en la presentación verdad y sobre todo pues este espero que pues puedan realizar el ejercicio sin ningún inconveniente así que los espero el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal por favor si pueden adelantar con el con el con los laboratorios de la con los laboratorios de la semana cuatro pues no hay ningún problema y no habría ningún inconveniente en eso ok lo peor es que nos atrasemos así es que bueno creo que eso es todo no no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o hayan estado bien calladitos ahí verdad entonces yo espero de que no vaya a ser después de que ah por ser lunes dice Nancy no no creo no creo pero por lo menos ya ya nos sentimos bueno yo por mi parte ya me siento un poquito mejor gracias si yo igual sin almorzar pero ya vamos a ir a buscar a ver si hayamos una gallina para corretearla verdad hay que ver si comemos algo verdad así que ha sido un placer haber estado con ustedes damas y caballeros nos vemos el día de mañana pasen feliz tarde bendiciones para todos buen provecho si van a almorzar inviten por favor ok así que nos vemos el día de mañana bendiciones beso